Con el Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi ha igualado la cantidad de 25 partidos, como el exjugador alemán Lothar Matthews, siendo así que cuentan con los juegos más disputados en la Copa. A lo largo del torneo, dio inicio a su aventura mundialista en Alemania 2006, torneo en el que se vio una actividad en tres partidos. Posteriormente, en Sudáfrica estuvo presente en cinco encuentros, para Brasil fue parte de siete, en Rusia estuvo en cuatro partidos y hoy en día los de esta edición. Asimismo, se convirtió en el máximo notador de la selección argentina en Mundiales, esto con un total de 11 al marcar de penal ante Croacia en las semifinales.